Aquí vamos, aquí vamos, rumbo a Bogotá, para agarrar vuelo hacia Ciudad de Panamá. Hoy les voy a mostrar, hoy les voy a mostrar toda la travesía de este viaje que vamos a hacer hasta los primeros eventos que vamos a tener en la República de Panamá. Ya estamos llegando a Bogotá. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, mi gente bella. Terminal de Bogotá, estamos listos, junto de, como venos al aeropuerto, a tomar el avión hacia Ciudad de Panamá. Aquí vamos a abordar el avión, este vuelo vamos a abordar para el aeropuerto de Panamá. de Tucumán de Ciudad de Panamá, mi gente bonita. Los quiero mucho. Bueno, como pueden ver, ya estamos aquí. Vamos ya. Ya vamos ya. Vía. Estamos a punto de despegar. A puntico de despegar ya de... A puntico de despegar. Hacia la bonita Panamá. Bueno, ya el avión se va a poner en posición de vuelo. Ahí como pueden ver, ve la turbina. Esa es la... Parte de la Ciudad de Bogotá. Mientras tanto... Fui diseñado por Dios, con la meta y el sueño de poder triunfar. Bueno. Ahora sí, nos vemos para... Ciudad de Panamá. Ahí está. Esa es la pista. Ya vamos a armar vuelo. A ver... A ver se oye un poco la turbina. Y nos fuimos. Nos fuimos. Ahora sí. Vamos aurar... Gracias por ver el video Para arriba nos vemos Ya se alcanza a ver la ciudad de Bogotá Ya se alcanza a ver la ciudad de Bogotá Bien bonita Eso es Bogotá Como pueden ver mi gente Nos vemos ahora que lleguemos a Panamá Ciudad, Tucumén Aeropuerto Bueno ya Eso que se alcanza a ver es ciudad de Panamá Apuro Son como los barcos, las embarcaciones en el mar Ahí se alcanza a apreciar un poco más la ciudad de Panamá Ok, estamos ya aquí en la bonita ciudad de Panamá Aquí al lado de mi amigo y hermanito Víctor Castillo Víctor, saluda a todos mis seguidores de la página Amén, amén Gracias Víctor Este es mi parcero aquí Este es mi parcero aquí en Ciudad de Panamá Bueno, ya cerramos mi gente bonita Ya llegamos a Ciudad de Panamá Ahoritica a trabajar, se dijo Para el Señor Jesucristo Hola mi gente hermosa Hemos llegado a Panamá Y precisamente lo primero que hacemos es visitar a nuestro gran amigo arreglista de acordeones Don Jesús Ábrego Que es nuestro hermanito, nuestro amigo y hermano Hermanos acordeonistas Amigos acordeonistas de Vallecupal de Colombia Si se daña tu acordeón Hay que correr para donde Papachú Mi hermano Aquí está mi hermano Un saludo ahí a toda mi gente bonita Hermanito Chú Ahí está el propio Mira, aquí está su taller Ahí está todo Por acordeones No es porque aquí hay acordeones en pila Así que aquí estamos Y recomendaciones Llegué a Panamá Y lo primero que vine fue para donde Papachú Aquí el propio mi hermano Bendiciones para todos ustedes Los quiero mucho